Vamos a hablar de lo que fue el primer capítulo del desafío 2024, que lo estábamos esperando con muchísimas ansias. La verdad es que teníamos muchas expectativas. Empezando, Andrea Cerna nos recibió en una laguna, a mitad de una laguna donde se iba a encontrar con los participantes, los cuales iban a demostrar de que estaban hechos. 16 hombres y 16 mujeres debían colgarse de 3X a 10 metros. Era una prueba de resistencia. O sea, empezaron haciendo filtros. Los primeros 4 hombres y primeras 4 mujeres que se caían tenían que conformar el primer equipo, que sería supuestamente el más débil. Y así sucesivamente, luego completaron 4 equipos. Estos 4 equipos ya estaban, mejor dicho, reídos. Creían que iban a quedar con los nombres de Omega, de Gamma, de Beta y de Alpha, dependiendo, pues, cómo se cayeron de las cuerdas. Pero no. Lo cierto es que Andrea les dio una noticia totalmente diferente. Tenían que enfrentarse en una prueba donde tenían que hacer un peligroso recorrido. Tenían que pasar por medio de la selva. También tenían que ir a remar por medio del río. Y obviamente amarrados. Esta prueba fue bastante difícil para algunas niñas. Hubo una por allá del equipo Omega que se desmayó y por ella prácticamente perdieron. Entonces, los equipos, no hubo novedad. Quedaron posicionados de la misma manera en la que fueron cayendo de esta altura. Lo cierto es que no paró la cosa ahí. Luego hubo un desafío de capitanes. Tenía que ir un capitán de cada equipo. El último que llegara no podía participar y no llegó. El de Gamma, tristemente, no pudo participar. Entonces, se enfrentaron Beta, Omega y Alpha, dando como resultado de que el ganador de esta competencia fuera el del equipo Beta. Kevin, ese chico, fue el que llegó primero y pudo completar la prueba. Pero ahí no terminaba todo porque tenía una misión y era prácticamente desbaratar los equipos, ya que le dieron la posibilidad de hacer cinco movimientos, de escoger participantes de diferentes equipos y cambiarlos. Obviamente, todos estaban súper asustados y ahí nos dejaron. Ya nos toca verlo mañana, señores. Pero ahí les hice un mini resumen de lo que fue el desafío. Mañana ya les sigo haciendo más videos de las reacciones y más a fondo de todo lo que pasó. Nos vemos en un próximo video.